Una nueva matanza en una escuela de Estados Unidos, en las imágenes el centro escolar de Sandy Hook, en el estado de Connecticut. Al menos 27 personas, incluidos 14 niños, fallecieron el viernes durante un tiroteo, según informaciones de la cadena CBS News. Las autoridades todavía no han ofrecido detalles sobre lo sucedido en esta escuela primaria. El portavoz de la Casa Blanca se mostró prudente al respecto. No puedo dar ninguna confirmación ni sobre los hechos ni sobre las víctimas potenciales. Por el momento me limitaré a decir que el presidente fue informado a las 10 y media y que se mantiene al tanto de la evolución de la situación. Todas las escuelas de las inmediaciones fueron cerradas según la cadena NBC. Gracias.